La Policía Nacional, en marco del Plan Navidad, logra la captura de dos sujetos en el sector de rumba y comercial de Venecia. Estos sujetos pretendían abordar a unos ciudadanos en una camioneta y es aquí cuando la Policía Nacional logra identificarlos, realizar un registro y hallar en su poder más de 83 tarjetas débito y crédito de diferentes entidades comerciales, así como un datáfono con el cual realizaban las transacciones para hurtar a las personas. No permita que personas extrañas lo aborden y generen su confianza, porque son algunas de las estrategias que generan los delincuentes para despojarlo de sus pertenencias.